Y es que pues resulta que la gente y el público y muchos artistas, influencers y periodistas, de verdad, aquí yo no soy periodista, si ustedes pensaron que yo era periodista y que Vicky es periodista y que este es un canal ventaneando o no sé qué piensen que es, no es, o sea, aquí venimos, tenemos una cámara, un celular con internet y pues si usted también quiere puede hacer su canal de YouTube, aquí venimos a echar chisme y a decir nuestra opinión que nadie pidió. Entonces, pues la gente, periodistas de verdad, esos que sí trabajan en la televisora, esos que sí investigan y van como Shanique Berman, están exigiendo la cancelación de nada más y nada menos que a Adrián Marcelo. Quieren que cancelen a Adrián Marcelo, quieren que los saquen, que los sancionen, que porque justamente lo que está enseñando dentro de esa casa es fuertísimo y es que pues fíjense que el día de ayer, después de que pasó todo este pleito, Adrián Marcelo se, es que miren, el pez por la boca muere y este vato ya pónganle algo para que no siga hablando, se le ocurrió hacer una amenaza a Gala Montes, vamos con la imagen Chivino. Gomita se agarró diciendo, para empezar, Gomita yo no sé por qué, se agarró diciendo, es que yo se los dije, a mi Gala me trató mal desde la primera semana cuando dijo que yo hice trampa. Ay güey, claro que no, solo te dijo, hiciste trampa, que no lo toleraras, esa es tu bronca, pero la neta no te dijo nada malo, ustedes han dicho cosas peores, Mariana ha dicho cosas mucho peores y ahí sí se les hace un humor negro, ay es que Adrián Marcelo tiene un humor muy negro y nomás te dicen a ti, hiciste trampa y entonces ya, ya te atacas. Pero bueno, el punto es que mientras Gomita chilla va, el Adrián Marcelo le dice, le dice Gomita aquí, así se me puso, pero, así se me puso güey la primera semana y le dice Adrián Marcelo, escuchen bien esto, pero que te vuelva a hacer algo, ay perdón, que te vuelva a hacer algo y créeme que a mí me van a llevar detenido. Y entonces procede a decir, mira, hasta Vix le quitó la cámara porque dijo, este menso la está regando más y fue el que más caro nos salió traer aquí, pero se les olvidó apagar el audio y sigue diciendo, y si te vuelvo a hacer algo así, de verdad, es que, o sea, eso fue la primera dinámica, la primera semana no la conocíamos, pero si te vuelvo a hacer algo así, a mí me llevan detenido, vente para acá Chimino. Bueno, ¿dónde está el chiste, Adrián Marcelo? No entendí, ¿dónde está el humor negro? Yo entiendo, o sea, ¿dónde está el chiste? Para hacer humor negro tiene que venir con chiste, güey, y se te olvidó, se te olvidó meter el chiste, güey, era una amenaza real, pero entonces, ¿de qué estamos hablando de, o sea, y todavía en el cuarto dicen, ay, ¿tú crees diciendo que lo que hace Mariana es bullying y violencia? Y voltea a Adrián Marcelo y le dice, bueno, pues si esto es bullying, pues es un reality show, es un juego, así tiene que ser. Ay, güey, ¿y tú no soportaste que le hicieran la broma del colchón que se ha hecho en la otra temporada? ¿Tú no soportaste eso? Eso sí se te hizo, rebasó los límites, dijo el Ricardo Peralta, esto ya rebasó los límites. ¿Y tu comentario no rebasó los límites, Adrián Marcelo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, sí creo que la producción sí tiene que hacer algo, porque estos comentarios no van al aire, y si sí, pues qué estúpides. Pero me queda claro que esto ya no es humor negro de Adrián Marcelo, porque yo no le veo el chiste, y esto ya no es comedia, y esto ya no es, este, ay, es que para generar polémica, güey, pero también debe haber un límite, un límite de donde digas, todavía estos pleitos te los tolero, pero ya de aquí para arriba, pues ya no, porque estás, qué mensaje estás dando, ¿no? Pero, ay, sí, para generar polémica, este, hay que dejar que la Adrián Marcelo, no, Rosa María Noguerón, por ahí no va, por ahí no va, la neta, porque ya decir y sentenciar a alguien que te van a llevar a este detenido, porque le vas a hacer algo físicamente, aparte es un vato poniéndose con una morra, güey, o sea, un vato de 35 años poniéndose con una morra de 22, hazme el maldito favor. Que alguien le muestre unas estadísticas del nivel de que se vive en todo el país este señor. Entonces, este, si Rosa María Noguerón no hace algo al respecto, yo creo que sí deberíamos, este, hacer algo como público, porque no se me hace justo tampoco, que sí, güey, fue el que más, o sea, sí, sí entiendo que, ay, Rosa María Noguerón va a decir, es que el vato es el más caro que nos, o sea, es el que más trabajo nos costó, este, perdón, es el que más trabajo nos costó, este, traer y el que más dinero le estamos pagando por estar cada semana aquí. Sí, güey, pero también tienes que tener tu, tu autoridad de decir, yo soy la productora, o sea, sí yo te traje, pero así como yo te traje, te vas. Güey, porque aparte, quiero que me expliquen algo, me acaba de llegar un flashazo de lo que sucedió también, que están hablando de esta situación, de lo de gala, y no sé qué tanto, y que dicen que, ay, eso no es bullying, es un juego, y que no sé qué. Y Adrián Marcelo voltea con Mariana y le dice, no aparte me molestan este tipo de personas que navegan con la banderita feminista y no sé qué, porque tú no la usas, le dice Mariana, y la goma tampoco, y yo. Estás... O sea, güey, sí, o sea, sí las ubicas, digo, porque en todos los medios de la gente que también está opinando de esta situación, muchos han tachado a Mariana de falsa feminista y que de verdad esperan que no la vuelvan a ver en un movimiento de feminismo después de lo que está haciendo con Brigitte Boso. Entonces dijo, no, mi querido Adrián, creo que el que está perdido totalmente eres tú en este juego. Entonces, pues bueno, definitivamente Rosa María Noguerón ya no es solamente la gente adentro, ya también el público y la gente famosa que está viendo este entretenimiento, el mismo Werevertumorro dijo, yo no entiendo, esto no me da risa, no es ni siquiera cómodo de ver, o sea, ni siquiera es algo que digas, ay, se puso chistoso la pelea, se puso chido el chisme. No, güey, fue incómodo, nos dejó frustrados, temblando, todos con ganas de romper la puerta de esa casa y entrar a decirles sus verdades a cada uno de ellos. No, este no es el contenido que queríamos, sinceramente, Rosa María Noguerón la regaste, por ahí no iba. Tampoco es el tipo de polémica que nos gusta porque fue incómodo, ni siquiera fue algo divertido, ay, se están peleando. No, 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 fue horriblemente, ¿cómo se dice? Pues sí, te genera una impotencia porque sigue habiendo esta presión de poder como si ellos fueran los reyes del mundo, güey. Entonces, pues bueno, esperemos que la producción sí haga algo al respecto, que mínimo les diga que ya, o sea, que ya está aquí con sus temas de este tipo de cosas y que a Mariana le diga que si vuelve a dar comida, echa a perder a los del otro equipo, se va. O sea, o que no mine a todos, güey, que no mine a todos. Es lo más, yo creo que es lo más sencillo. Todos se me van a la placa. Y ahora, a ver, a ver, si según ustedes el público les está gustando su contenido, ah, bueno, pues vamos viendo, vamos viendo a todos a la placa. Pero bueno, pues córtale ahí, Chimino, déjenos ustedes su bonito like, compartan, suscríbanse y déjenos su bonita opinión si vieron esta pelea y si están de acuerdo con lo que dicen por ahí de cancelar al Adrián Marcelo. Y también recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale ahí, Chimino.